bueno les voy a mostrar cómo cambiar la lamparita de un reno clio modelo 2016 de argentina en este caso se quemó esta es la óptica que tiene se quemó la luz baja la luz alta funciona pero la luz baja no acá lo que hay que hacer se puede sacar este tornillo el tema es que hay otro tornillo allá abajo que es más complicado entonces metiendo la mano ahí se descalza este chupete yo ya lo descalcé ese chupete es el que tiene está conectado a la lamparita y luego se quita esta goma a ver ya lo voy a sacar y muestro esta goma para poder llegar a ver que el chupete este ya lo alcance a dónde está la lamparita en este caso tiene fíjense esos alambrecitos y para descansarlos hay que presionarlos ya lo voy a enfocar cuando se a ver si se alcanza a ver se presiona el alambrecito para que se libere la la traguita una vez que se presiona una vez que se presiona queda liberado el alambre y ahí puedo sacar la lamparita en este caso esta tiene quemada la luz baja ya no pasó nada pero sería importante que cuando agarramos la nueva no se nos caiga como se me acaba de caer la de la luz la que está quemada bueno si se alcanza a ver seguramente esta tiene los dos en uno solo y ahí el resorte ese se ve el diodo no sé cómo se llama se ve ahí que está medio normal esto es un poco esto es el el foco que hay que cambiar yo acá tengo uno nuevo se pide como h4 en cualquier estación de servicio lo tiene un poco relativamente barato a día de hoy sale unos 200 150 pesos debe ser algo así como 3 dólares lo que hay que tener cuidado acá cuando lo vamos a a cambiar es no tocar la parte donde está el vidrio así que agarrarlo con cuidado desde los conectores para que no se queme vamos a ver la posición tiene los dos las dos estas estas dos trabas van para abajo entonces esta sería la posición que debería ir pero acá voy a tratar de que no se me quede así que puede ser que no enfoque muy bien ya les muestro como queda bueno ahí le calcé los alambres que son las trabitas estas en la posición como les mostré recién ahora la inversa hay que calzar la goma esta la goma esta es para que no le ingrese humedad así que es importante que se quede bien calzada voy a pausar de nuevo porque tengo que usar las dos manos bueno ahí calzada la goma y ahora lo único que nos falta es calzar nuevamente el chupete recuerden va para arriba el conector este de que en dos de costado y uno arriba que es la misma posición como quedó como quedó colocado el foco bueno ya quedó calzado quedó calzada la goma importante que quede siempre en todos los bordes bien calzada y ahí el conector que también quede conectado hasta el fondo bueno vamos a probar ahora si funciona vamos a prender la luz baja primero luz baja funcionando y ahora vamos a probar la luz alta por la duda luz alta funcionando en ambos bueno si les resultó útil no olviden dejar el like suscribirse en otro vídeo hice como conectar el bluetooth y bueno recuerden es h4 es el foco que tienen los dos luz alta y luz baja cualquiera de las dos luces que se les quemen lo cambian con este foco muchas gracias saludos a todos